Que las arenas de Surima permanezcan bajo nuestros pies Soy la visión de Surima Los emperadores nunca Buenas queridos y bienvenidos un día más al correo invocador ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, como estáis viendo vengo a hacer una tier list Pero no es una tier list ni de los mejores campeones Ni de los peores, ni etcétera que estéis viendo Sino que voy a hacer una tier list de los mayores counters De Azir, que sé que os interesa En cada una de sus líneas Y diréis, Pezu, pero explícanos esto Porque como en cada una de sus líneas ¿Es que Azir se juega a jungla? No Esto va a ser los mayores counters de Azir Tanto en mid, en top, en jungla, en ad carry y en support Todo esto yendo con nosotros Azir en medio ¿Qué campeones nos perjudican más en un equipo enemigo? Y diréis, Pezu, ¿y esto para qué nos sirve a nosotros? Esto sirve claramente para, por ejemplo, saber Con qué tenéis que tener más cuidado en una partida o en otra ¿Vale? Si por ejemplo en medio nosotros tenemos un campeón Que no nos hace counter Podemos estar mucho más relajados Pero si tenemos un campeón que no hace counter En la jungla, por ejemplo Tenemos que estar mucho más cuidadosos Con ese campeón, por ejemplo, en la jungla No sé si os había entendido el ejemplo, ¿no? Vale, también tengo que decir que todo esto es dentro No lo pone en ningún lado Va a ser solamente mi opinión Respecto a la experiencia de juego que llevo con Azir ¿Vale? Habrá gente que piense diferente Habrá gente que no O que piense igual que yo Todo el mundo Yo respeto la opinión de todo el mundo Si veis que me equivoco en algo O pensáis simplemente algo diferente Ponedmelo en los comentarios Y encantado de la vida os responderé Y os daré mi opinión ¿Vale? Así que vamos a hacerlo con mucha calma Y a tope ¿Vale? Ok, recordad Siempre nosotros piqueamos Azir en medio Y vamos ahora con los mayores counter De mid en... O sea, en mid con Azir ¿Vale? Entonces, yo pondría de los mayores counter ¿Vale? Con Azir Vamos a ir buscándolo Uno de ellos sería Casio Pella Porque la W Doble Nos cae encima El charquito veneno El morado Cae encima de Azir Y Azir se queda nulo No puede flashear No puede flashear No puede hacer nada ¿Vale? Así que eso sería Un campeón muy jodido Con Azir ¿Vale? Otro también sería Que es también hard counter ¿Vale? Sería Veigar Veigar en una teamfight Se mete El stun En mitad de Azir Y Azir no puede hacer nada La única opción que tenemos Con ese stun de Veigar Es flashear Si no tenemos flash Azir está vendido No puede flashear No puede hacer nada Ok Vale Esos son los que yo veo Más hard counter De Azir ¿Vale? Lo más fácil es de counterar a Azir Sin tener mucha skill Sin tener mucha habilidad ¿Vale? Luego está El mejor counter Para mi gusto De Azir En medio que es Casadin Casadin Es mi permaban En ranked ¿Vale? Es el campeón Más Odiado Que le tengo en ranked Por el simple hecho De que es el que más counter Le hace a Azir Con su ulti Le silencia Con la ulti Le salta al muro 75.000 veces Y es el campeón Más jodido Por la pasiva Que tiene Ya sabéis Que reduce el daño Mágico Del enemigo Así que a Azir Le reduce Para como el daño Casadin Es el peor De todos Para mi gusto Ok Dentro de estos De estos tres Luego ya Entran un poquito Más los que vienen siendo Los skill counter ¿Vale? Eso significa que el campeón Le hace counter a Azir Pero según como se juegue ¿Vale? Dentro de ese skill counter Se entraría Diana Diana es un campeón Que actualmente Está muy fuerte Pega muchísimo Pero las dianas buenas Son las únicas Que te pueden hacer Un counter Bien hecho ¿Por qué? Diana es un campeón Que puede resertear Sus saltos Sabemos que el salto Ahora mismo está en la tecla E Ya no en la ulti Entonces Si nos mete una Q ¿Vale? Y nos mete una E Ella nos salta encima Nosotros podemos Barrerla hacia atrás O quitarla una del medio Con una R Pero de nuevo Tiene esa E ¿Vale? Puede saltarnos Encima O en un minion Y si salta con el muro en medio Lo pasa ¿Vale? Entonces por eso digo Las dianas buenas Cuando tú las barres Te vuelven a saltar con la E Así que es un skill counter Muy duro Es muy duro De pelar ¿Vale? Otro campeón Que nos puede hacer counter En medio Dejarme un segundito Mirar Porque estoy mirando Poquito a poquito Para que no se me escape ninguno Y el siguiente es Fizz ¿Vale? Fizz es un campeón Que lo mismo Es un skill counter ¿Vale? ¿Qué significa? Lo que estoy diciendo Que el campeón En sí Bien jugado Te puede hacer mucho counter ¿Dónde está el counter de Fizz? Si Fizz se nos tira encima Con una ulti Y una Q Nosotros les podemos tirar una R Pero si él es lo bastante rápido Para castear la E Él está en el aire No vamos a poder empujarlo Nos puede saltar encima Con la E O nos la puede saltar Directamente con la doble E ¿Vale? Así que es un campeón También muy A tener cuidado Con a Fizz ¿Vale? Respecto A lo que estoy diciendo Del skill counter Repito Si esa Diana O ese Fizz Son malos Con ese campeón O no son tan buenos Ni son tan OTPs O no llevan mucho tiempo jugándolo Lo ganaremos fácilmente ¿Vale? Porque se suelen suicidar Cuando se tiran hacia nosotros Pero si saben Contrarrestarte la ulti Estamos muy Fucked ¿Vale? Ok Siguiente campeón Que le puede hacer Counter a Fizz Ok Vamos a buscar Más medios Más medios por aquí Y os voy diciendo A ver Aquí entramos En la misma polémica Que Fizz Katarina Katarina es un campeón Que salta muchísimo Tiene mucho reset Y salta Más que una pulga Las Katarinas malas No hay ningún problema Las ganamos Y sí con a Fizz Pero como toque Una Katarina buena Y sepa resetear Bien los saltos Se nos salta encima Cuando vayamos a tirar la R Nos puede saltar En una vaga Y estamos Fucked de nuevo ¿Vale? Muchísimo cuidado Con los campeones Que tienen mucha movilidad Porque si os dais cuenta Son los que más Counter hacen a Fizz ¿Vale? Katarina es otro Ok ¿Qué más counter Le pueden venir a Fizz? Por aquí ya lo he visto Ahora también hablaremos Que lo meteré también Dentro de los counters Pero no son Counter, counter ¿Vale? Ok, ok, ok Vamos por aquí Por aquí, por aquí Por aquí Por aquí, por aquí Esto sigue siendo Más o menos viable No sé si me escapará alguno ¿Vale? Muchísimo cuidado también Con Talon Talon tiene una pasiva ¿Vale? Repito que tiene que ser Bueno el Talon Para que no haga el counter Talon tiene la pasiva De que saltan muros ¿Vale? Si Azir se tira encima de Talon Talon tira R Y tiramos el muro Lo empujamos para atrás Pero Talon puede saltar Nuestro muro Y posicionarse de nuevo En nosotros ¿Vale? Ahí ya depende Nosotros si hacemos un buen dash O no hacemos un dash O hemos gastado el dash ¿Vale? Pero eso hay que tener Muy importante En la cabeza La pasiva de Talon Que también puede hacernos Mucho counter Vale, seguimos por aquí Seguimos mirando Por ahora mismo No veo mucho más Vale, 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 vale Vale, 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 vale Ok Otro que nos puede hacer Un poquito de counter En medio Es Vladimir No porque haga un poco No porque haga un poco De counter A la habilidad de Azir Sino porque tiene El charquito Tiene esa W Que se esconde ¿Vale? Cuando nosotros tradeamos Con un Vladimir Él va a meter Q Va a meter E Pero cuando él ve A lo mejor En la falange venir El tira W Se nos posiciona debajo Y estamos vendidos ¿Vale? Estamos vendidos Talon y Vladimir Dependemos mucho De guardarle el dash Después de la ulti Deberíamos de guardarlo Por si en caso De que no la saltan O no la esquivan Dasear para atrás ¿Vale? Ok Eh, eh, eh ¿Qué más no hace Counter en medio? ¿Qué más no haría Counter en medio? Eh, Timotari Quijana No Eh, pa, 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 pa Ahora hablaremos también De lo que estoy diciendo Eh, por aquí no Vale O sea, Quijana He dicho Quijana Talilla Siempre me confundo Quijana Ojo, cuidado Con este campeón Este campeón No se ve En casi ninguna ranker Se ve muy poquito Y las que juegan Quijana O son muy malas O son muy buenas No hay un término intermedio ¿Vale? ¿Qué pasa con Quijana? Hay muchísimas Quijanas Que a mí me han outplayado Literal Con Azir Porque cuando nosotros Tiramos la ulti Ella tira su ulti ¿Vale? Y la ulti de Azir Suele quedarse al lado de Azir El rango De choque de la ulti De Quijana Funciona Con nuestro muro ¿Vale? Usa su R Nuestro muro Y nos stunea Y ahí literalmente Estamos muertos Porque un stun En Azir Más el daño De la R de Quijana Estamos fuera Ahí Eso es un counter skill Increíble Si la Quijana es lista Y cuando nosotros Tiramos nuestra falange Imperial Ella tira su ultimate Estamos fuera Fuorísimas Deberíamos de llevar un limpiar ¿Vale? Y creo que Ahora mismo Pues Bueno Se me escapan Se me escapan Unos cuantos aquí Yasuo También entraría Dentro de ese Skill counter ¿Vale? Ya sabéis que el muro De Yasuo Puede pararnos La Q con los soldados El movimiento de la Q Nos lo frena Si pasamos por el muro O la R La falange imperial Nos la frena también Si nosotros tiramos una R Y tenemos el muro delante La R se queda parada Donde esté el muro de aire Los Yasuos Que son pros Y muy buenos Nos counterían con Azir Cabrilla Es una judida decirlo Pero nos counterían Nos counterían bastante Vale Otro campeón Que si es bueno Con él Es Zed Zed Nos puede Counterar Muy hardcore También ¿Vale? Voy a meter aquí un poquito de zoom Ahí está Zed nos puede Counterar Muchísimo Porque digo muchísimo Siempre que me toca Un Zed En ranked Digo Si este hombre O mujer Es bueno con este campeón Yo Mi línea la tengo muy jodida Uno Te esfuerzan a hacer un Zonias Que ya Azir está perdiendo Esa velocidad de ataque A niveles bajos Que es tan necesaria Con el diente de Nashor Dos Si tiramos R Podemos hacer que Ese Zed Tire nuestra R Y nosotros nos lo quitamos de encima Pero los Zed buenos Se guardan la W ¿Por qué? Porque cuando nos tiran La ulti a nosotros Cuando Zed sale de su ulti Nosotros lo barremos ¿Vale? Pero si el Zed es bueno Se guarda la W Para saltar nuestro muro de nuevo Y aplicarnos más daño en su ulti ¿Vale? Así que muchísimo cuidado Con los Zed también ¿Vale? Y luego ya entra Por último Creo yo De los Counter De Azir De los Skill Counter De Azir Sería Silas ¿Vale? ¿Por qué Silas? Silas es un campeón Que nos puede robar nuestra ulti Él tiene una cadena Que atrae Bueno O se lanza hacia el enemigo Entonces es un campeón Que nos puede hacer Un Shuffle también Muchísimo cuidado con eso Porque recupera vida Tiene mucho daño Y nos puede hacer Un Shuffle Así que hay que tener Muchísimo cuidado con Silas Los Silas buenos También nos pueden hacer Mucho Counter Azir Así que muchísimo cuidado Siempre digo Que esto es Desde mi experiencia En partida ¿Vale? Ok Y ahora quiero Antes de pasar Al siguiente ¿Vale? Quiero meter en esta lista Aunque no sean Counter Pero si son Trades O matchups Muy difíciles Contra Azir Por lo menos En mi Perspectiva ¿Vale? Y uno de ellos Y el más odiado Es Serath Muchísimas cabrillas Me decían en los vídeos Cabrillas ¿Cómo juegas con Azir Contra un Serath? Es un matchup Muy jodido Es muy jodido No por el campeón Sino por el rango Y la capacidad de pokeo Que tiene un Serath Contra nosotros ¿Vale? Es un matchup De los más difíciles En cuanto a rango Y pokeo Porque es un campeón Muy abusivo Y Azir gasta Por así decirlo Mucha más mana Que un Serath Porque Serath Tiene la pasiva Así que muchísimo cuidado Con los matchups De Serath Azir ¿Vale? Porque podemos salir Perdiendo muy fácilmente Otro matchup Muy muy Fastidiado Contra Azir ¿Vale? Por ejemplo Sería una Morgana medio ¿Vale? Ya sabéis que el escudo De Morgana Hace que la habilidad De movimiento CC Te empuje Se deshabilite Si la Morgana Es buena en medio ¿Vale? Y si tira ese escudito No le vas a hacer el Serath Y te puede tirar su ulti encima Hay que tener muchísimo Muchísimo cuidado Y luego Hay otro en especial Que también Es para mi gusto Bueno son dos Uno de ellos Es Leblanc Leblanc Si cogemos a Azir De first pick Hay una posibilidad muy alta De que no encontremos a Leblanc Ya que también en los mundiales En la LCK Todo el rollo Se ha jugado mucho Azir contra Leblanc ¿Por qué? Porque Leblanc Tiene mucho salto de nuevo ¿Vale? Volvemos al mismo sitio Que Kasadin Que Katarina Etcétera ¿Vale? Cuando nosotros tiramos ulti Leblanc puede saltarla Esquivarla con una W Y volvernos a caer encima Con una R Muchísimo cuidado Con la Leblanc Porque también hace mucho Con un Terazir También según como se jueguen ¿Vale? Y por último Y no menos importante Este matchup También es muy Muy jodido con Azir Y es cuando nos toca Contra una Syndra Muchísimo cuidado Con Syndra Con Azir Porque El pokio que tiene Como el de Serath Es muy abusivo Y como nos caiga Un stun En Azir Nos mete todo el combo Y Azir Está down Está fuera ¿Vale? Está down Así que muchísimo cuidado Con los matchup De Syndra Serath Sobre todo De esos dos En rango De pokeo Muchísimo cuidado ¿Vale? Muchísimo cuidado Con los first pick Porque podemos comernos Después un Leblanc Un Serath Un Silas Un Zed Muchísimo cuidado ¿Vale? Consejos que doy Contra todas estas Personas Personajes en el juego En la línea de medio Si nos tenemos Un campeón AD Ya sea Kiyana Yasuo Zed ¿Vale? Os recomiendo Que llevéis siempre Estenuar ¿Vale? Porque son campeones AD Y el Estenuar Les inflige mucho El daño Por ejemplo Un talón También se lleva muchísimo Si tenemos Por ejemplo Una Morgana Una Leblanc Syndra Algo que tiene Mucho FC ¿Vale? Os recomiendo Que llevéis Limpiar O un Curar ¿Vale? Para mitigar ese daño ¿Vale? Al igual Que una Mercury Y un Velodelada Ya que son AP Y mucho más Lo que tenéis que tener Muchísimo más cuidado En Rank Es con Kasadin Cassiopeya Y Veigar Para mí Son los tres Counter más tochos De Aziz No sé si se me olvida Alguno O vosotros tenéis otro Pero estos son Los tres Que más me han fastidiado A mí Luego está Zoe Por ahí Pero bueno Zoe Solamente tiene una AR Y es fácil de barrer Así que no No le hago yo Mucho counter ¿Vale? Ok Pasamos a los campeones Que más Counter Le hacen a Azir En top ¿Vale? Ya juguemos nosotros A Azir top O sigamos en medio ¿Vale? Ok Campeones que en top Le pueden hacer Counter a Azir Aquí habrá menos Claramente Así que vamos a ir Mirando poquito a poquito Uno de ellos Es Fiora ¿Vale? Fiora es un campeón Que bien jugado Es una locura Es una locura Es un campeón Que puede carrear Uno contra nueve Y sí ¿Por qué lo meto En los mayores Counter de top De Azir? Vale Como todos sabéis Fiora tiene una habilidad Que tira las espadas Que no sé Creo que se llama Parris O el Parris Le dicen Que la siguiente habilidad Que choquen su habilidad No le hace nada Y para colmo te tunea Si esa Fiora es buena Te tradea Y cuando te va a tirar el muro Cuando tú vas a tirar la falange Ella te mete el Parris O esa habilidad Que no sé si me estoy equivocando De nombre Que te bloquea la habilidad Y para colmo te tunea Ahí Azir se vuelve vulnerable ¿Vale? Porque se ha saltado El muro No le hemos empujado Y para colmo no ha estuneado Ella puede saltar el muro Con la Q Recordadlo Es un dash Desde que nerfearon La ulti de Azir Azir La ulti de Azir Es caca ¿Vale? Es de papel No sirve para nada Es de papel Así que Fiora Hay que tenerla muy en cuenta Otro campeón Que no puede hacer counter En top Es Akali Bueno Akali también puede ir En medio ¿Vale? Akali tiene una ulti Que como todo el mundo sabe La ulti son dos saltos ¿Vale? Y el humo El humo Simplemente Cuando nosotros vayamos a barrer ¿Vale? Ella puede tirar humo Y se puede posicionar De alguna manera Que fallemos la ulti ¿Vale? Pero nosotros también podemos sacarla Con la ulti de ese humo Que yo muchas veces lo he hecho en ranker El problema está en el salto de Akali En la ulti ¿Vale? El primer salto Si nos salta Podemos barrerla con la R Pero el segundo va a saltar la ultimate ¿Vale? Va a saltar nuestra falange imperial No va a hacerle nada No va a pararla ¿Vale? Así que Akali también es uno de los counter Que le puede hacer mucho daño a Azir en top ¿Vale? Tanto en top como en medio ¿Vale? Pero la he dejado en el top Porque se coge mucho más en top Que en medio Por lo menos en mis partidas Ok Sigamos para adelante En el top 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 Garen no lo consiguero Porque Garen tiene un silencio Que le puede hacer daño a Azir Pero lo demás No lo podemos quitar muy fácil Eh... Gunplan tampoco Porque tiene el limpiar de la manzana Pero bueno No lo veo yo Muy, 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 muy Counter La verdad Eh... Vale Camil 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 es otro campeón Que si se juega bien Puede hacer mucho contra Azir ¿Por qué? Más de una partida Eh... Me ha tocado a mí Contra una Camil medio Contra una Camil top Cuando he ido top Y cuando yo he ido Eh... A dasearle ¿Vale? Ella me ha saltado encima Yo le he saltado encima Hemos tenido un pequeño trade Y cuando yo he ido a hacerle un shuffle Camil ha tirado la ulti encima de mí Cuando Camil está en el aire Casteando su ulti Si nuestra barrera Sale Camil se la fuma con patata ¿Vale? No le hacemos nada con nuestra Surima Shuffle No, no, no En la falange imperial Se la come ¿Vale? No existe esa falange imperial Y después cae Camil encima nuestra Y nos mata de un combo ¿Vale? Así que Camil es otro Eh... Counter Por así decirlo Bien jugado Recordad que todos estos counters son Si el campeón O sea, si el que usa ese campeón Es bueno Eso se llama skill counter ¿Vale? Skill counter champ Depende de la habilidad del enemigo Para que no haga counter ¿Vale? No como Veigar Que Veigar es meter un stun O como Casopeya Que es meter una W Y ya nos está haciendo un counter flipante ¿Vale? Eh... Siguiente campeón Que nos puede hacer un poquito de counter Genar no sé No lo pongo Aunque tengo la duda De que si Genar salta nuestro muro con el salto No tengo ni idea Tendría que castearlo Nunca lo he probado Ni nunca me ha pasado Eh... ¿Qué más hay por aquí? Eh... Ya hoy... Irelia Irelia es otro campeón Muy molesto También en la línea de medio Pero lo dejo para el top también Porque volvemos a lo mismo ¿Vale? Irelia puede tener un trade bueno con nosotros Le podemos barrer con la falange imperial Pero tiene esa Q Tiene ese reseteo Así que Irelia también pasa como Diana ¿Vale? Saltan el muro de Azir Si son buenas Lo saltan easy ¿Vale? Saltan a un minion O saltan en ti cuando te tiran el stun Da igual Se fuman el... El... La ulti de Azir se la fuman Vale ¿Qué más hay por aquí? En la línea del top Eh... Seguimos Seguimos Kled Kled el saltito El saltito de Kled No sé No sé si pasa el muro Pero hay que tener muchísimo cuidado Porque si a Kled le tiramos la falange Justo cuando se va a bajar del caballo Creo que no le hacemos daño Pero habría que verlo Habría que verlo Habría que verlo Pero no lo voy a poner en... No lo voy a poner en counter No Vale Karma Vale Este... Este para mí es... Para... Para mí El más odiado O de los más odiados En top Mal fight Mal fight Cuando está en top Se me quitan todas las ganas de jugar a Azir ¿Por qué? Porque es un campeón muy bueno Un campeón muy bueno Contra Azir Porque es un campeón que nos deja... Eh... Fuera Nos deja out ¿Vale? Por el simple hecho De que en la team fight Si un mal fight Eh... Nos coge Y nos destroza Se nos tira con multi Encima nuestra en la team fight Vamos a morir ¿Vale? Tenerlo en cuenta Vamos a morir Nos obliga a hacer un zonias Como la casa Como una casa de grande Eh... Es... O nos hacemos un zonias O un velo de lada Mmm... Nos pueden quitar el velo de lada Antes En zonias no nos lo quitan Si mal fight se nos tira encima Estamos muy jodidos ¿Vale? Daros por muertos Yo muchas veces En directo En la plataforma morada Recordadlo que estoy todos los días Eh... Me he encontrado más de un mal fight Se me han tirado encima En una ulti En una team fight Y me han guay shoteado Me han guay shoteado ¿Vale? Tanto AP Como... Como... Si me han ganado madura Es... Súper molesto Vale Eh... Otro campeón que nos puede hacer counter En la top Eh... Maokai Si tira su W Mientras que nosotros tiramos nuestra falange Se la fuma con patata La esquiva también ¿Vale? Con esa W que tiene Que se pone también invulnerable Hay que tener muchísimo cuidado Con ese maokai Otro que nos hace muchísimo counter Es Orn Recordad que Orn Tiene una habilidad Que es la E En la embestida Que si choca contra un muro Lo deshabilita ¿Vale? Muchísimo cuidado con este campeón Porque este campeón Lo coge mucho con un Azir En el alto Para destrozarle la ulti Si nosotros tiramos ulti Y on Choca contra nuestra ulti La quita La derriba Muchísimo cuidado con la cabra Porque nos la lía enterita ¿Vale? Luego estaría también Poppy Que Poppy El círculo que le sale alrededor Nos corta el dash Nos corta el movimiento ¿Vale? Nos choca Pum Y nos lo corta Muchísimo cuidado con Poppy Porque Poppy también nos hace mucho counter Aunque parezca que no ¿Vale? Seguimos por aquí Seguimos por aquí Panteón nada Queen nada Renector no lo veo counter Porque no nos quitamos Easy Rumble tampoco No lo veo Shen Bueno Shen Vamos a meterlo en counter No es un counter claro Pero puede saltar nuestro muro con la E Así que vamos a dejarlo en counter Porque en una jugada Si él es bueno Y mete la E Mientras que nosotros le barremos Creo Creo que lo salta También Así que muchísimo cuidado Con Shen Ya no sé si tiene que estar la ulti Nuestra parada Para que él la pase O en movimiento la pasa Creo que le chocamos Pero él puede pasar la ulti Por ejemplo En una teamfight Que la tiremos Y él la pase después Muchísimo cuidado con Shen ¿Qué más? Una Riven tiene que ser muy buena Para saltar el muro a Zir Con la Q Y no sé si llega a pasarla Eh Traslet Teemo para nada Swain Zona, Skarner Nada Sin Jet Sin Jet No hace counter Con el charquito Que deja el suelo Es tipo Casio Pella Muchos Muchos Sin Jet buenos Se me han metido a mí En Teamfight Me han tirado el charco De Vamos a decirle De miel O de lo que sea O de fango De pringue Me han tirado A los pies Así se quedan Así se quedan habilitados Como el charco de Casio Pella Y nos quedamos Fuera Por completo Hay que tener muchísimo cuidado También con Sin Jet Vale Eh Trindamer Bueno Estamos más o menos Como Shen ¿Vale? Tienen la E Que también Que también te puede saltar El muro Es un pequeño counter Pero sigue siendo counter Así que lo pongo Eh Que más Que más hay por aquí Que más hay por aquí Eh Sion Sion No sé si lo podemos parar Sé que Sion Es imparable Con la ulti Pero No lo sé No lo sé Voy a ponerlo En duda Lo voy a poner aquí ¿Vale? Pero no sé si Eh Sion Mientras que viene con su ulti Lo podemos parar nosotros Creo que no Porque es imparable Así que sería otro counter Para Phil A no ser que se choque Con el muro Que es que ya no lo sé Pero yo creo que lo pongo Porque Eh Sion es imparable Así que lo voy a poner Otro que no haría Mucho counter En top Sería Yo creo que nada más En top Yo creo que nada más Vale Así que Vamos con los mayores counters De Azir en la jungla Vale El mayor counter de Azir en la jungla Y lo voy a poner El primerito Porque es el que más asco me da Es Nocturne Y diréis Pezu ¿Por qué Nocturne? Nocturne Es un campeón Que con Azir Estamos jodidos de narices también Porque nos obliga a hacer El Zonia ¿Por qué? Porque Nocturne tira la ulti Vale Y diréis Bueno Pezu Si Nocturne tira la ulti Yo lo barro con mi ulti No Porque los Nocturne buenos Se tiran la ulti Y castean el escudito Castean la E Creo que es Que es que la siguiente habilidad Se la chupa con patatas Como Sibir Vale Entonces los Nocturne buenos Lo que hacen es tirarse con la ulti Al Azir Con el escudo cargado Entonces cuando nosotros Vemos a Nocturne caer encima nuestra El pánico que nos da Es De tirar la ulti Para quitárnoslo Y es lo que hace Es con ese escudo Cuando nosotros barremos la ulti El no le hace nada a nuestra ulti Y es cuando nos mete el Feal Y nos mata ¿Vale? Muchísimo cuidado con Nocturne Porque yo los odio En la jungla Vale Otro campeón que más o menos Nos podría hacer counter en la jungla ¿Vale? Es Amumu Los Amumu buenos Si te meten una QR Antes de que tú castes Eh El En la falange imperial Te pillan Te pillan Da igual Ya estén en movimiento Me ha pasado miles de veces Que me ha entrado una Mumu Me ha tirado una QR Y yo he tirado una falange Y me he comido todo el combo Así que yo a Mumu Lo considero como un Counter de Azir Además lo deja vendidísimo Eh En la jungla Hay que tener muchísimo cuidado ¿Vale? Recordad que la Q de Amumu Es un stun al completo No podemos hacer nada Mientras que él está viniendo Hacia nosotros Muchísimo cuidado Otro counter muy gordo En la jungla Bien jugado Es Elis Elis contra un Azir Miles de veces me han hecho Un outplay Increíble Las Elis en la jungla Muy gordos Por el simple hecho De que cuando voy a tirar el shuffle Suben con el ruffle Y a tomar por culo ¿Vale? Como sea una Elis buena Te la comes Con patatas Vale Eh Que más campeones Eh Puedan hacernos Outplay en la jungla Graves Bueno un Graves Muy bien jugado A lo mejor con el Dash Te puede Eh Barrer O se puede Eh Girar para la derecha Para la izquierda En el En el En el En la falange Pero no lo veo como Counter 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 No lo veo Bueno Gragas Le pasa como a Shen Gragas puede saltar el muro Una vez que ya está puesto Eh Así que vamos a dejarlo Como un pequeño counter Si nosotros hacemos un shuffle ¿Vale? Nosotros empujamos a Gragas Pero Gragas después Puede venir con nosotros Con el barrigazo Y puede saltar nuestro muro Así que más o menos Se le asopla un poquito Nuestro muro Vale Eh A Malzahar No lo he puesto En medio Porque tiene una pasiva Pero bueno La pasiva la podemos quitar Con la Q O con una W Y no pasa nada Por eso no he puesto a Malzahar Por si lo estáis preguntando ¿Vale? Eh No es counter No sé si se me escapa alguno Counter Caín Un Caín bien jugado Eh Si nosotros Antes de tirar la ulti En el mismo muro Cuando nosotros tiramos Todo esto estoy hablando Que tienen que tener Unos reflejos de Faker ¿Vale? Pero Caín bien jugado Si nosotros tiramos un muro Él puede meterse con nosotros Con su ultimate Y después salir Y la ulti ya está tirada ¿Vale? O sea Si lo hace bien Puede hacer un outplay Muy gordo Además que tiene El levantamiento El rush El rush tiene un levantamiento Que hace flush Y en ese momento Es cuando te puede meter Todo el combo Y esperar a que tires tú La falange imperial Así que muchísimo Muchísimo cuidado Vale Eh ¿Qué más campeones En la jungla No puede hacer counter? Vale, vale, vale Kha'Zix Con el salto Puede saltar el muro Creo que lo podemos Parar en el aire No lo veo como counter Counter a Gragas Si lo veo más counter Que Kha'Zix Kha'Zix no lo veo tanto Aunque yo creo que también Entraría por el salto Por el salto al muro Pero repito Tienen que ser jugadores Muy, 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 muy pros ¿Vale? También la ulti de Kha'Zix Cuando se pone invisible Podemos fallar la falange imperial Pero tienen que ser Una bestialidad Con Kha'Zix Kindred no Porque Kindred Bueno Tira la ulti Lo saca para afuera Y ya está Leshin Un Leshin Bueno Te puede saltar la ulti Con un war Pero tiene que ser Dios No Yo muchas veces he matado a Lee Y se tiran encima tuya En los barres rápidos No lo considero Muy, muy, muy Counter La verdad G G si puede ser un counter Dacir Muchísimos G Yo en teamfight He intentado meter la R Y ellos han tirado la Q Encima mía Y lo mismo que Kha'Zix Se la fuman con patatas ¿Vale? Se meten dentro de la Q Tiramos ulti Y después salen Al lado nuestro Así que G Si es un counter Dacir Que puede hacerle Bastante pupa Eh ¿Qué más hay por aquí? En la jungla Ni Dalí No la veo mucho counter No, no No, no No lo veo mucho counter Tampoco Dacir Olaf Es un claro counter Dacir Pero como la copa de un pino Olaf se tira la ulti Y ni Falange Imperial Ni Dash Ni Stenuar Ni Flash Nada Como un Olaf Te haga focus Con la ulti Azir es papel Azir está muerto Olaf del tirón Eh ¿Qué más veo por aquí? Rek'Sai Mmm Rek'Sai Puede ser un counter Muy asqueroso Azir también Por la ulti Ya sabéis que Rek'Sai Cuando tira su ulti Es imparable ¿Vale? Así que Si nosotros tiramos la ulti Para quitarnos a Rek'Sai Rek'Sai con la ulti Dacir tiene un bug Que cuando Rek'Sai está saltando Y ya lo tenemos encima Metemos la R Pero al estar en salto todavía Aunque esté al lado nuestra Es imparable Más de una vez Yo he hecho un Dash Para traer barrido a un Rek'Sai Y me lo he comido con patata Y me he muerto Así que Rek'Sai Hay que tener muchísimo cuidado También Vale Rengar Rengar es un campeón Que con su ulti Puede hacernos counter Y nos puede saltar muy rápido Y con la W Se puede fumar Nuestra ulti Así que Rengar Bien jugado Puede ser un counter También de Azir Muy muy asqueroso ¿Qué más? ¿Qué más veo yo por aquí? Que pueda dar mucho counter A Azir Vale A ver Talilla Lo único que le puede hacer Counter a Azir Por así decirlo Son las piedritas Que dejan en el suelo Porque Azir Cuando hace el Dash Se traga el daño Pero no es un counter gordo Así que No lo veo necesario Eso No es un counter Vale Más counter en la jungla Eh... Bueno Skarner Skarner no Skarner lo podemos barrer Easy No pasa nada Shibana Shibana puede saltar Nuestra ulti Con su ulti Vale La puede saltar Easy Más de una Shibana ha saltado La falange imperial Y me ha reventado Con el fuego Yendo a P Así que Shibana Yo creo Que la forma dragón Si nos puede hacer Un poquito de counter A la ulti Y es Bastante peligrosa Shibana y lo mismo Shibana puede saltar Nuestra Falange imperial Así que Es un pequeño counter Pero sigue siendo Counter Azir Nos puede fastidiar Bastante Que más hay por aquí Que nos puede hacer Counter en la jungla Eh... Tranle A ver Tranle tiene que ser Muy bueno Para hacerle un counter ¿Qué significa eso? Yo El único counter Que le veo a Tranle Es que si nosotros Estamos en mitad De un dash Y él nos pone El muro de hielo En mitad Nos corta el dash ¿Vale? Alguna vez que otra vez Alguna vez que otra Me la han hecho Los trasles buenos Pero... Pero... Es un counter skill Vamos a decirlo otra vez ¿Vale? La mayoría de los junglas Son counter skill Necesitan ser muy buenos Con ese campeón Y predecir la falange imperial Para hacerte el counter ¿Vale? Pero son counters Es decir Pueden hacerte ese counter A la falange imperial O a ese dash ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más hay en la Jungla? ¿Qué puede hacer Counter a Zir? Udir nada Bi se puede fumar Nuestra ulti A ver Si nosotros Tiramos ulti Mientras que Bi Está casteando la suya Nos comemos la ulti ¿Vale? Hay un bug ahí Que Bi se queda atrás Pero el salto de Bi Y el daño No lo comemos ¿Vale? Así que vamos a decir Que Bi es counter de Azir Si ella engancha la R Antes que la nuestra Ok ¿Qué más hay por ahí? Nada Chinzao Chinzao nada El Wukong nada Warwick Warwick ¿Cuántos Warwick Me habré tragado yo Tirando la falange imperial Y me han saltado en la boca? Así Warwick Esa maldita R Que tiene Es asquerosa También creo que Warwick Tiene el rugido Que creo que todas Debilitaciones O stuns Y todo el rollo No le afectan Durante un corto periodo De tiempo No sé si me equivoco Pero creo recordar Que más de una vez He querido Barrer a un Warwick Y se ha fumado mi ulti Por estar en ese estado De gruñido Aullido Llamémoslo aquí ¿Qué más hace Counter de Azir? Creo que ya está En la jungla Creo que ya está A ver A de Carris Que hacen counter a Azir Carris creo que hay Muy poquitos Ashe puede tirarnos La ulti Pero ya está No hace counter Por así decirlo Katelyn Katelyn Una Katelyn bien jugada Puede que nos haga counter Con la E Si nosotros hacemos un Shaffling Y queremos hacerle El típico Shaffling De Azir Metemos nuestra falange imperial Si Katelyn es lo bastante rápida Para tirar la E Creo que la puede esquivar ¿Vale? Muchísimo cuidado Con eso Recuerda que esto Son skill counter Son counter de habilidad Si son buenos Con el campeón Te pueden fastidiar Bastante Echo Estoy viéndolo ahora mismo Y se me ha escapado Puede ser tanto En 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 medio Y en jungla Ahora se juega más jungla Y Echo Tiene el salto ¿Vale? Tiene el saltito Que se nos tira encima Pero es que tiene la ulti Si nosotros hacemos un Shaffling Y lo barremos Para que nuestro equipo lo mate Echo vuelve atrás ¿Vale? Eso es un claro counter Que te cagas Porque nos fuerza una ulti Nos fuerza todo en un combo Para que él después Se vaya de rositas Para su casa con su ulti Se me ha olvidado Y eso era muy importante Vale Más carries Que le hagan counter a Zeer Graben nada Porque jungla Es real Es real Salta un montón Estoy harto De que los real Se nos tiren encima Hacerle el Shuffle O lo que sea Y ahí hacen después Puff Y saltan para adelante Y te matan ¿Vale? Muchísimo cuidado Es o los traleas Y los matas O te matan ellos Después de nuestra ulti Así que muchísimo cuidado Con eso cabrilla Draven nada Draven no lo comemos Con patatas Tiene el Stunense Que nos mueve un poquito Pero nada O sea no tenemos por qué Tenerle miedo A un... A un DC Calista Calista como tal No nos hace counter Pero su ulti sí Si nos tira un enemigo Cuando nosotros barremos Ese enemigo Pasa nuestra barrera ¿Vale? Así que Calista No hace su ulti Nos hace counter Si nos tira alguien encima Estamos muertos Más carries Que no hacen counter Jin no Jin Eh... Creo que en el dash Tendría que verlo Creo que si daseamos En los cepos De Jinx Nos paramos Creo que si nos comemos El CC Así que muchísimo cuidado Con los cepos de Jinx Corregirme si me equivoco Ponermelo en los comentarios Pero creo que Jinx Nos hace counter Con sus cepos Con sus trampas ¿Vale? Con los mascafuegos Muchísimo cuidado Kai'Sa es un claro campeón Que así le hace counter Porque le podemos tirar El muro La podemos barrer Para detrás Pero si nos marca Shuf Puede teletransportarse Y se fuma Como Diana Nuestra ulti ¿Vale? Muchísimo cuidado Con las Kai'Sa Que a mí me han matado Muchas Buenas Kai'Sa Me han saltado La falange Y me han matado Muchísimo cuidado Mi fortuna Nada Lucian Sería un counter Pequeño Vamos a meterlo también Porque tiene ese pequeño saltito No sé si salta el muro Pero bueno Por si acaso lo meto No recuerdo que a ninguno Me haya saltado el muro Pero creo que si lo salta Creo que si salta La falange Imperial Lucian El caso sería probarlo ¿Vale? Shaco Shaco También se me ha olvidado Lo acabo de ver Shaco Entraría en la jungla Porque si los Shaco Bueno Pueden saltar la ulti Con la Q Pero si los Shaco Bueno Cuando nosotros tiramos La falange imperial Ellos tiran su ulti En ese tiempo Que se ponen invisibles Y sale el clon También se pueden fumar la ulti ¿Qué significa fumar la ulti? Que lo estoy diciendo mucho A lo mejor Mucha gente no lo entiende Fumar la ulti Significa Que no le hace efecto ¿Vale? Pasa la ulti Y Shaco sigue en el mismo sitio Porque la ha esquivado Vamos a llamarla esquivar ¿Vale? Muchísimo cuidado con Shaco Seguimos con los carry No creo Si Vir hace un claro counter Pasa como nocturne ¿Vale? Si nosotros nos hacemos Tradeamos hacia Sivir Y le vamos a tirar La falange imperial Y Sivir tira su escudo Shuf Se la fuma ¿Vale? La esquiva Muchísimo cuidado con Sivir Que también A ver ¿Qué esperáis? Sivir es descendiente de Azir Algo Algo de counter Tenía que hacerle ¿Vale? Así que tiene ese escudito Que Pues Nos fastidia ¿Vale? ¿Qué más carries veo por aquí? Que puedo hacerle counter Queen nada Tristana con el salto Pues claramente Nos lo salta ¿Vale? Nos lo salta Y se acabó Ese es el counter que tiene Nos puede echar Tristana también Tiene una cosa muy buena Que es que con su ulti Empuja a Sivir hacia atrás A Sivir hacia atrás Uy que pila de ceceo Y Nos puede cortar todo el dash ¿Vale? Así que muchísimo cuidado Con las Tristanas buenas también Bain No la veo No la veo como counter Simplemente tiene mucho daño Te puede mover con la E No te empotra en la falange No te No te puede empujar en nuestra falange Porque nosotros la falange la pasamos Así que No la veo un counter Claro Chaya Si se quita nuestra ulti Mientras que ella tira su ulti Todo el mundo lo sabe Chaya salta Y se fuma todo Esquiva todo Así que Counter de Azir No podemos hacerle ningún shuffle Ni nada Y Poquito más Poquito más Que veamos aquí Que No podemos hacerle nada Con Nuestras habilidades Y vamos de últimas Con el support Support que hace counter Azir ¿Vale? Para empezar Alistar Es un tocanalices Pero con cuidado ¿Vale? Porque ya sabéis que Alistar Es una piedra Y si nosotros hacemos un dash Pasa como algo parecido Como Poppy ¿No? Cuando nosotros queremos entrar En una teamfight Alistar ¡Pum! Nos corta todo el dash Y nos puede joder Toda la play ¿Vale? Así que Alistar Entra dentro De cabeza Siguiente support Que no puedo hacer mucho Counter Es bardo Con su ulti O con el stun Miles de bardos Me han metido la Q En mitad de un dash Y me han paralizado O Miles de bardos Me han hecho Quedarme de oro Con su ulti En mitad de un shuffle Por ejemplo Y me he vendido ¿Vale? Tanto en el equipo amigo Que me han trolleado Miles de veces O en el equipo enemigo Que son unos pros Así que muchísimo cuidado Con ese bardete Otro Que le tengo mucho coraje Es Blitzcrank Porque cuando nosotros Entramos a hacer un shuffle Blitzcrank tira la ulti Y nos silencia Así que no hay shuffle No hay falange imperial No hay nada Y también Tiene el brazo Si nos pilla en mitad de un dash En mitad de movimiento de WQ También nos lo corta Y Y nos coge ¿Vale? Así que muchísimo cuidado También con Blitzcrank Cabrilla Parece una tontería Pero todos los campeones Que os estoy poniendo Os sirven para Cuando jugáis un arranque Sabed Cuál puede hacer más counter O no os hace counter Y podéis tiraros a full ¿Vale? Anotaros esto Y estudiaroslo Porque os puede servir Muchísimo ¿Vale? Más support que pueden hacer counter Brown Ay Brown Brown No sé si para nuestra ulti Con el muro de hielo Tengo duda Tengo duda Creo que la para Pasa como con el muro de Yasuo Este no lo sé Lo voy a poner Porque tengo dudas Cabrilla No lo sé Ponérmelo en los comentarios Pero creo que si no hace counter Con el escudo de hielo Creo que sí Pero no estoy muy seguro Ok Hanna Hanna Cuando vayamos a tirarle el shuffle Tira su ulti Y nos echa para atrás ¿Vale? Nosotros la empujamos Pero ella no empuja a nosotros Hanna es uno de los mayores Suppos con Dissend Yage Que hay en el juego ¿Vale? Nosotros engajeamos Y nos tira para atrás Es un asco de campeón Vale Perdón También estoy viendo Que en la jungla Ekarin Ekarin también es uno De los mayores counters De Azir en la jungla Estoy hasta las narices De encontrarme con Ekarin Y cuando yo tiro mi ulti Tiran ellos la suya Y se la fuman con patata ¿Vale? Se la esquivan Se la comen Y te matan ¿Vale? Ekarin es un claro ejemplo De counter Para la ulti de Azir Eh... Ok Support Que pueden hacer counter Más a Azir Eh... Bueno Leona es un skill counter Es un campeón Con mucho CC Si nos tira la ulti Y nos deja paralizados Estamos fuera Y si Leona Se tira con la E Si nos mete rápido La Q Estamos muertos Pero si nosotros Le tiramos rápido La R Antes de que ella Llegue hacia nosotros La quitamos del medio Pero vamos a decir lo que Vamos a dejarlo En un skill counter ¿Vale? Vamos a dejarlo En un skill counter Champ Eh... Pike Pike salta hacia nosotros Salta al muro Salta a lo que le pongas Con la ulti Le da igual Que le tire una falange Que le tire 50 Si nosotros metemos falange Y Pike salta encima nuestra Mientras que nuestra falange Está andando Se la esquiva también Con patata Así que muchísimo cuidado Con Pike ¿Qué más support Hay por ahí Que nos hagan counter? Bueno Nani con la ulti Eh... Nos puede parar el dash Así que nos puede dejar Vendidos Muchísimo cuidado Con Nani también Que parece un campeón Muy... Muy poco piqueado Pero a Azir Le fastidia bastante Con la ulti ¿Qué más? ¿Qué más? Kale Bueno Kale la estoy viendo ahora Kale se puede llevar De support o de top Eh... Kale O en medio Kale no le ve un counter Claro A ver Hace counter con la ulti ¿Vale? Pero le metes el dash Le metes la ulti Lo único que te deniega El daño Pero todo se lo mete ¿Vale? Cuidado con lo que estés pensando Ahora mismo cabrilla Eh... Todo se lo mete Así que... Da igual No te hace counter Nautilus Nautilus es un campeón Que hace un counter A Azir De una manera muy rara O sea Nosotros podemos Barrer a Nautilus Nosotros podemos Tirarnos encima Encima de él Podemos hacer todo Pero si Nautilus Ha tirado su ulti Nosotros podemos Dasear a cualquier lado Que su ulti Nos va a perseguir ¿Vale? Es un counter muy claro De que vayamos Donde vayamos Si la ulti nos la mete Estamos estuneados ¿Vale? Así que da igual Nos counterea ¿Vale? De una manera O de otra El... El... Counter No lo llevamos ¿Vale? Eh... ¿Qué más hay por aquí? Lulu Lulu es un campeón Que da mucho asco Lulu Cuando muchas veces Yo he ido a hacer teamfight Y había una luna enemiga Yo me he metido con el dash Para hacer un shuffle Me ha metido el silencio Me ha convertido en muñequito Y me han matado ¿Vale? Lulu Tanto como en el silencio Como con la ulti suya Nos hace counter Si Azir está daseando Y le tira la ulti a alguien Nos mete el CC Y nos deja inhabilitados ¿Vale? Así que muchísimo cuidado Con Lulu Sonanada Sorakanada Bueno Soraka Lo único El único counter Que nos puede hacer Vamos a meterlo Es la E Y funciona más o menos Como el charquito De Cassiopeya Por ejemplo ¿Vale? O como el de Singer Si se nos tira la E En el suelo Pues no podemos hacer nada No nos podemos mover Azir se queda quieto ¿Vale? Así que vamos a llamarlo Un counter Eh... Swain Bueno Swain no hace mucho counter Swain si nos cae un stun Nos va a mover un poquito Pero ya está No nos hace nada Tankage nada Tarik Eh... Tarik No nos hace counter Podemos hacer shuffle Podemos hacer todo Que sí Que lo deniega con su ulti Pero bueno Mmm... No hace un counter Claro Voy a meterlo Porque deniega el daño Y todo el rollo Pasa un poquito Como Kale ¿Vale? Y como Kindred ¿Vale? Pasa como Kale Y como Kindred No es un claro Counter Pero te puede fastidiar El shuffle No sé si me explico No sé si me explico A ver Voy a meterlo Tanto Kale Como Kindred Voy a meterlas también Por la ulti ¿Vale? No nos jode el shuffle Pero no hacemos daño ¿Vale? Voy a meterla igualmente ¿Vale? Voy a dejarlas ahí Eh... ¿Qué más support veo por aquí? Que nos puede hacer counter Belkoth Nada Thresh 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 Si nos engancha bien un gancho Puede hacernos counter Y nos puede inhabilitar De tirar el shuffle Pasa lo mismo Más o menos Como Blitzcrank En mitad de un shuffle Si Thresh nos pilla Estamos jodidos ¿Vale? Hay que tener muchísimo cuidado También con Thresh Un Thresh bien jugado Nos puede joder Un Thresh mal jugado Nos lo comemos con patata Y yo creo que por último Yo creo que por último Eh... Filiant Filiant es un campeón Que si nosotros Nos tiramos con un shuffle Y él tira su ulti Vendemos shuffle Vendemos dash Vendemos todo Eh... Hacemos el daño Matamos Pero con la ulti de Thilean Pues todo vuelve a la normalidad Así que podría decirse Que su habilidad Countería No a Thresh Sino a todo el mundo ¿Vale? Son habilidades que más o menos Counterían a todo el mundo Entraría la ulti de Thilean Eh... La ulti de Taric Ulti de Kale Ulti de Kindred Esos son... Eh... Son counter Que... Esa habilidad hace counter A todo el mundo ¿Vale? Eh... La Evelyn buena Que también la estoy viendo La Evelyn buena En la jungla Eh... También saltan la ulti Con su ulti O desniegan el shuffle Con su ulti Muchísimo cuidado Y creo que ya está Creo que ya está Eh... Estoy viendo por aquí A ver si se me escapa alguno Como se me están escapando Y lo estoy poniendo Pero es que no creo Chinzado Lo barres Se te tiene encima o no Lo barres Es fácil de barrer Eh... Skarner Se te tiene que acercar mucho Y lo barres Es fácil No creo que haya Ningún counter más Eh... Rakan lo barres Igualmente No, no veo más counter Creo que no veo más counter Creo que he dicho todos Los que más o menos Pueden hacerle counter a Zir Creo que no se me escapa ninguno Lo de Genar No lo sé No lo sé Porque no sé si salta el muro ¿Vale? Lo de Gunplan Bueno, con lo de las... No Galio tampoco No lo veo un counter muy hardcore Y yo creo que ya está, cabrilla Creo que ya está Creo que no hay más counter A ver Corki Es verdad que se juega mucho en medio contra Zir Porque es un campeón que escala Pero en su salto Creo que lo podemos barrer nosotros Es verdad que si tira el salto Con los cohetes Puede que nos haga un poquito de counter No lo digo que no Estoy indeciso Voy a meterlo por si acaso ¿Vale? Pero No me termina de convencer No me termina de convencer Y creo que ya está Yo creo que ya está Creo que ya estaría todo Así que nada, cabrilla Recordad Si ha gustado el vídeo La tier list Apoyarla mucho con like Comentarme en los comentarios Algún counter Espero que vosotros veáis en Azir Que yo no haya dicho Y que se me haya escapado O alguno Que no veáis Pues que es mucho counter de Azir Y nada Espero que este vídeo Sea muy apoyado Si es muy apoyado Pues yo que sé Con 200 likes Por ejemplo Pues traigo otra tier list De lo que queráis Ya sea de los campeones Que más veo yo viables Para subir elo No sé ¿Vale? Lo que vosotros queráis Ponerme en los comentarios Así que ya sabéis Si este vídeo llega a los 200 likes Que son muy poquitos Que estáis llegando fácilmente Pues traigo otra tier list Por ejemplo De los campeones Que yo veo Para mi parecer Más fácil para subir elo Que me lo preguntáis Muchísimo Así que ya sabéis Cabrilla Apoyad mucho este vídeo Dadle like Compartidlo con vuestra gente Un saludito Y suscribiros Que ya mismo Llegamos a los 20.000 Os quiero Chao chao Surima Ahora sirve a Surima Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil